Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos aquí ya, ¿verdad? Vamos a comenzar rapidito. Compartir pantalla, con un video, con participación. Bueno, ayer nos habíamos quedado en el cuadro, ¿verdad? Que estábamos explicando de las cuatro etapas que se van a considerar para la metodología del inbound marketing, ¿verdad? Inbound es que usted como que está para adentro, ¿verdad? Que es como un mercadeo hacia adentro. Entonces, ¿verdad? Veíamos las cuatro fases. Es atraer a extraños, convertirlas en visitas, cerrar leads, ¿verdad? Leads es que usted ya tiene alguien interesado, ¿verdad? Alguien que ya casi... De ahí deleitar a clientes y de ahí promotores. O sea, aquí se tiene, a ver, tal vez ser la flechita. Traer a clientes. Convertir a visitas. Cerrar leads. Deleitar clientes. Y de ahí esos clientes son promotores. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, este... Eso es lo que estamos ahorita explicando, ¿verdad? Y logrando para que entendamos esta metodología. Ya empezamos el día de ayer. Entonces, vamos a irnos al último paso, que era deleitar, ¿verdad? Ya habíamos hecho todo, ¿verdad? Todas las estrategias, los primeros tres pasos, estamos en el último. En el método del inbound, ¿verdad? Vamos a ofrecer una experiencia. No vamos a solo a vender, sino que vamos a ofrecer una experiencia. Se habla de la experiencia del usuario, ¿verdad? Porque usted está con este rollo, ¿verdad? Que el video, que el audio, que alguien le habla, que lo hace volar, ¿verdad? En ese auto, que lo hace sentir, que usted ya va sentado en ese auto. Que usted es esa mujer que se ve con ese vestido. Que usted es el que tiene ese iPhone en las manos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esos usuarios van a tener mucha más expectativa, ¿verdad? Porque usted les está dando más de esa atención que reciben. Les voy a contar un caso personal. Yo el domingo... No, el sábado pasado. No este que acaba de pasar, sino que el pasado. Compré... Yo tengo mi teléfono arruinado. Así. O sea, está ya a punto de morir. Morir literalmente porque la carcasa de la parte de atrás, ya la del teléfono, no el protector, ya se rompió. Y coticé en un negocio que me trata muy bien ahí en Paseo del Carmen. Uy, chica, me salía mejor vender el iPhone como repuesto. Que ya me lo van a comprar, ¿verdad? O sea, que este... ¿Cómo es que se llama? Solamente... Que es que hay que tratar de reparar todo, ¿verdad? Y volverlo a hacer. Aparte ya es un modelo de pasado. Hace poco salió el iPhone 15. Entonces, todos los demás bajaron de precio. Entonces, yo dije, sí, la verdad que sí, ¿verdad? Entonces, de repente, así, chum, como que lo mandé a llamar por arte de magia, ¿verdad? O a saber si ya me tenían tallada en el Facebook. Porque yo le comenté a alguien eso. O algo así, ¿verdad? Y como Facebook es chero de Whatsapp. Whatsapp le va a contar el chisme, seguramente. Y entonces, pum, apareció en mi muro de Facebook el Hot Weekend de los iPhone, ¿verdad? De Apple. El Hot Weekend de Apple de Simán. Y entonces yo, ¿verdad? Entonces, fui. Di click, ¿verdad? Bueno, sí, compré. Compré un iPhone 11, ¿verdad? Un 11. Primero lo compré y lo vi en blanco. Y yo dije, sí, yo quiero uno blanquito que tengo negro. Y ni modo, no había, ¿verdad? Entonces, lo compré en negro. Pero después se me ocurrió decir, ay, no, yo no quiero cambio. Pero lo que me extrañó es que no me cayó el confirmado a mi correo, ¿verdad? Entonces, yo dije, esto está raro. ¿Pasó? ¿No pasó la tarjeta? ¿O qué hicieron? Esa incertidumbre, ¿verdad? Que uno no sabe dónde está. Y como la página muda, ¿verdad? Que no le avisa a uno nada. Sí, pilló el mensaje que decía, felicitaciones. Acabas de comprar y la verdad, la verdad, la verdad. Ajá, pero no cayó el correo. Que es lo que cualquier cosa me podría defender en cualquier problema, ¿verdad? Mira, yo tengo un comprobante que sí lo compré, ¿verdad? Bueno, entonces, le hablé al servicio al cliente, famoso servicio al cliente, un sábado a las seis, seis y media de la tarde, porque ya los modelos que estaban en 199 y 399 ya se habían ido completamente. O sea, les estaban bajando como 300 dólares a cada modelo. Súper, súper. Y entonces, le hablo del servicio al cliente. ¿Y qué pasa? Me sale con que, ah, sí, mire, le digo, y no me lo podrá cambiar con blanco. Y sí, pero lo cambiaron, ¿verdad? Me dijo, mire, voy a corroborar que no sé qué ellos tienen acceso o deberían de tener acceso a existencia, se supone, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me dice, este, de repente, este, ah, me dice, fíjense que sí, todavía hay. O sea, lo voy a cambiar. Sí, pero cancelenme, por favor, la otra compra, porque ya el negro ya se ha comprado. Ya me dijo, le voy a hacer el trámite y le voy a enseñar en todo momento. Me dio los dos códigos, ¿verdad? Uno de compra y uno de... De cancelación. Entonces, vengo yo, ¿verdad? Y me dice, ah, me dice, bueno, la chica que me atendió, muy amable, muy linda, muy hermosa, ¿verdad? Como me... Todo me hizo yo, ay, qué linda, ¿verdad? Bien motivada. Y entonces, ahí sí me cayó la confirmación de que yo estaba, este, que ya había comprado el blanco. Yo feliz, ¿verdad? Había comprado el que yo quería y todo. Y chivo, él decía tres días. O sea, domingo, lunes, yo el martes. Entonces, esperaba ese teléfono aquí. Ha pasado una semana más del supuesto día de entrega y mire, no tengo el aire. Pero la historia fue más allá. Vengo yo y me quedo y el jueves, jueves, me salen con qué, o esta semana... Sí, la semana pasada me salen tipo martes, miércoles. Mire, una no sé quién de auditoría, porque me dijo la chica, sí, le van a llamar de auditoría para hacerle, confirmarle en la cuenta que todo está bien y que todo sí, que todo se va. Me escribieron un WhatsApp en el cual me dijo alguien, ¿verdad? Que se identificó como de auditoría. O sea, sí, hemos recibido, pero fíjense que no hay de ese que usted quiere. Y yo, ¿cómo? Sí, no hay de ese no hay. Así que o le devuelvo el dinero o se lo cambio por otro que haya aparecido o compra otra cosa con lo que ella tiene que comprar. Sinceramente, pasé por todos los colores del arcoíris en mi cara. Yo dije, así como que, ¿cómo es eso? O sea, usted, como dicen los colombianos, ¿verdad? ¿Cómo así? Así hablan los colombianos, ¿verdad? O sea, yo dije, santo poder de Cristo y las 40 presencias divinas. Entonces, yo le escribí y le dije, ¿cómo es eso? Explíqueme. Y ahí sí que se le fue todo el peso de la ley. Le dije, ¿cómo puede ser que sus empleados no tengan inventarios actualizados si estén mintiéndole al cliente? Discúlpeme, tengo un correo en el cual dice que mi compra ha sido efectiva y la chica, por teléfono, que la llamé de grabada, aseguró que sí había. Cancelamos el otro por comprar este y usted con traspers cura me sale con eso. Y entonces, así como que le dejé un montón, ¿verdad? Y esto es una mala reputación de Simán. Y en este momento, clic, hago print screen a todo esto que ha pasado y lo pongo en redes sociales. Y le armo una campaña. Y no de difamación, señores. No había hecho verídico que me estaban haciendo una traspersión. ¿Y qué pasó? Me salé, bueno, ya ahí al rato, ¿verdad? Ya como a las 4 de la tarde, tipo 5, desde las 11 que me habían hecho eso. Me dice, mire, voy a correo ahorita. Le mandé el pre-skin de la confirmación de cancelación. Le mandé el pre-skin de la compra de mi correo. A ver, señora, aquí estamos con evidencias. Entonces, viene y me dijo, ah, sí, que no sé. Yo me voy a la defensa del consumidor con esto. Y le monté una demanda. Entonces, viene y me dijo, bueno, mire, sí, con lo que vamos a investigar. No fue muy así como que muy, sí, amén, ¿verdad? No, pero sí, este, como que se llama, sí, por lo menos prometió hacer algo, ¿verdad? El siguiente día, yo le escribí otro mensaje. Buenos días, son las 11 de la mañana. No tengo ninguna respuesta de ustedes. Se nota lo importante que soy yo como cliente. Así que, por favor, si usted no me responde este mismo día, porque yo tenía otra cosa gestionada, mejor todavía, ¿verdad? Un iPhone 13. Por ahí, ¿verdad? Por el mercado negro, que me lo han logrado conseguir, así bien, cachada, cachada, ¿verdad? Todos saben que es dirímica ese término. Entonces, es legal, ¿verdad? Legal, legal, legal. Entonces, viene y me dice, mire, fíjense que le digo, bueno, entonces, si usted hoy no me responde, al final del día, por favor, cancela mi compra y me devuelve, por favor, el dinero a mi tarjeta. Y lo quiero hoy, ¿verdad? No en cuatro días, ni en 20, ni en 25, ni en nada. Hoy quiero hacer reembolso a mi tarjeta. Entonces, bueno, allá como por las seis de la tarde apareció el hombre, ¿verdad? Era en el WhatsApp. Y entonces, me dijo que, mire, fíjense que sí, este, por lo que ha, por todo lo que ha pasado, que no sé qué, la, 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 le conseguimos el iPhone blanco. Poder de Cristo. Y entonces, yo, ahí cambié, ¿verdad? Y me transformé otra vez de Hulk, me transformé a cliente normal. O sea, pasé de la etapa menos cuatro, pasé a la etapa quizá de, quiero ver, bueno, la tres ya la había pasado, ya, ya llevan la cuatro, pero ese deleite fue una decepción. Es como cuando usted, volvemos al, al ejemplo de la relación amorosa. ¿Qué pasa cuando el chico ve a la persona en verdad y la chica ocupó filtro de Snapchat? Le dieron gato por fiebre, ¿verdad? Entonces, a mí me dio gato por fiebre, sí, más, su promesa de venta. Y así como dicen, o sea, totalmente mal, mal, y me hicieron todo un chapandongo. Bueno, la cosa es que se reivindicaron, ¿verdad? Volvieron al área de, al área de deleite. Así como que, ay, qué lindo que nos queda así en el recurso de los próximos tres días, posiblemente va a llegar. Bueno, el jueves yo tuve un tratamiento médico y me habla el del domicilio. Ustedes saben más o menos cómo son esas personas, ¿verdad? Que ellos más o menos hacen la cacha, ¿verdad? Pero su profesión es andar entregando cosas, pero no le dan cursos de servicio al cliente ni nada así, ¿verdad? O se supone, ¿no? Bueno, algunos sí son del, de verdad son súper, súper, súper pro. Pero la mayoría no, ¿verdad? Entonces aparece y me llama. Mire, fíjense que no sé qué, ando por aquí cerca de su casa ahí, ¿será que me puede recibir? Y yo, fíjense que no, estoy en un tratamiento médico y no voy a salir de aquí hasta qué horas. Como tres. ¿Y por dónde andaba? Andábamos de punta a punta. Entonces yo, mire, como a las tres voy a ir para la zona tal. Ah, sí, yo tengo que ir por ahí. Vaya, entonces hablemos a esa hora para ver si coordinamos cerca. O sea, señores, yo pagué tres dólares extras porque me trajerán el teléfono a mi casa, en mi mano, no para irlo a recibir allá en la gasolinera, uno de allá por la UCA. Yo andar siguiendo al hombre, ¿qué es eso? Entonces vine yo y dije, no, 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 esto ya no me huele. Le hablé todavía, fíjense yo, de buena gente. Fíjense que mire, ya voy para allá. Ah, sí, pero fíjense que yo aquí estoy. Y si vienen diez minutos, ¿cómo va a creer el poder de Cristo que yo de Metro Centro, un jueves antes de vacación, día de pago y de lluvia, yo voy a llegar de ahí de Jebeza a la puma de la UCA? No, hombre, ni que fuera Superman. Entonces vine yo y dije, pues, no creo, a menos que usted se desplace para acá, ¿qué le va a costar lo mismo? O sea, me está pidiendo algo imposible. Ah, no, mire, entonces, ¿sabe qué? Dejémoslo para el sábado. Ay, ok, y yo ni modo, dos, tres, dos días más de teléfono, vamos a hacer. Bye. El sábado me llamó a las diez y yo estaba en otra llamada, una llamada importante. No me volvió a llamar. Le volví a responder con cinco llamadas, no me contestó. Entonces yo, volvió Hulk, vea. Volvió Hulk. El lunes, cero. Ayer, ayer, como a las tres, cuatro de la tarde, tres, por ahí, dos y media, tres. Le hablo al servicio al cliente nuevamente. Le cuento toda la historia del servicio al cliente y que me salió. Ay, pues, mire, fíjese que voy a buscar su casa y por todo lo que ha pasado, vamos a seguir. Tiene razón, que no sé. Bueno, sí. Este, ellos prometen la vida y el cielo y el mar, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces, por todo lo que ha pasado, vamos a tratar que hoy el chico ya se habló con él y dijo que sí, que puedo hacer todo lo posible por entregarle hoy. Eso es ayer. Mire qué horas son. Ocho y cuarto. Y yo no tengo mi teléfono. Mejor vino el de Amazon, usted. Desde allá de Estados Unidos ha venido un teléfono. Y no de El Salvador, de Simán. ¿Y cuántos llevamos? ¿Cuántos días llevamos en la angustia? Casi 15. Entonces, ¿qué ha pasado con ese deleite? Es primera vez que Simán me hace esta pandeada. Y entonces, ¿yo qué estoy? Todas las experiencias previas han sido excelentes, pero esta ha sido un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando usted se casa y de repente se va dando cuenta que lo que usted creía no era verdad. Hoy que se da cuenta de la verdad, ya está, ya está mal, ¿verdad? Ya está mal el asunto. Por dos, dice, ajá, cuéntenos, Carles Rande, ¿cuál es su experiencia? Estamos para escucharle. Creí que solo yo estaba en ese. Ajá, o sea, que a usted no le entregaron el iPhone. Ya soy otra. Bueno, bienvenida. Hola, buenas noches. No, la verdad que lo mío no era un iPhone. Yo compré unos electrodomésticos. Yo compré como tres electrodomésticos. Y los estoy esperando hace más de 20 días. Así les hablo todos los días y los electrodomésticos nunca vinieron. Y hasta ya me los cobraron. Ya los pagué porque los compré con la tarjeta. Me vino el estado de cuenta. Ya los pagué. Y ni siquiera vinieron los artículos. Entonces yo no sé qué es lo que ha pasado. Y todos los días, Marco, todos los días. Más que agarro un gran estrés con eso. Y no, no, no sé qué ha pasado con Simán, la verdad. Y es como usted dice, es primera vez. Porque yo compro seguido y siempre me han respondido. ¿Sabes qué? Y esta vez no me respondieron. Ajá. Y ahí le cae el reglazo a todos. Hay un departamentito en Simán, seguramente, que se llama Mercadeo. Correcto. Ahora yo he estado hasta publicando, ponen compro. Porque yo los compré así como, creo que había que decir, aprovecha de tales horas, de tales horas. Hay una oferta. Entonces yo lo compré así. Pero yo arrepentí. No sé cuántos reclamos tiene esa gente ya de parte de mí. No, y en redes también los difamam. A mí nunca me habían hecho esa pandillada. Pero bien ahora. Mejor Amazon. Usted he comprado un, ¿cómo dice la cosa? Renewit. O sea, mire, una caja, una caja fancy, de cartón fancy. Dice, ama, y tiene un año de garantía. Un año desde allá. O sea, y el teléfono no es nuevo. Es de lo que le dicen refurbished. O sea, dice, used like new. Es la categoría. O sea, usado como nuevo. Por Dios, trae un sticker, la pantalla, hasta el hoyito donde mete usted la cosa del cargador. Trae todo bien protegido. Viene un sobre y me dice, léeme primero. O sea, algo de una usabilidad increíble. El cosito, no tiene que estar metiendo un arito usted para poner su SIM, sino que trae un cosito especial para meterlo. El cargador no es original. Eso sí es chafable. Pero el teléfono está así, que yo, ahorita está cargando, es un 13 mini. Ahí, cachada, cachada, también, ¿verdad? Que me costó lo mismo, lo mismo que el iPhone 11 del Chuco Simán. Entonces, y yo, hmm. Ajá. Estoy ahí evaluando la posibilidad de llamar y decir, ¿sabe qué? Pómase su chupo teléfono. O sea, este, váyase por allá. Eso que soy una persona educada. Pero ya, o sea, como dice en inglés, enough. O sea, ya, como dijo el profesor Girafales, ta, 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 ta. Ah, o sea, ¿qué pasa? Entonces, yo dije así, no, 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 esto ya no. Entonces, yo dije, no, no es posible. Y este es color rojo, fíjese, un rojo hermoso. ¿Verdad? Un rojo burgundi. Así, bueno, yo que soy diseñadora, soy traumada con los colores. Entonces, yo así como, wow. O sea, el iPhone 13. Y ya vi todo lo que trae y así. Pero me han prometido un iPhone 13. Este es el mini. Pero me han prometido un 13, el tamal, ¿ver? El tamal con un tera. Y yo vi el poder de Cristo. Y necesito dos, ¿verdad? Dos, porque estoy ahí en las mismas del emprendimiento con la otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo sé como que, híjole, ¿verdad? Necesito uno y necesito lo otro, obviamente, ¿verdad? Entonces, yo así, ahorita estoy, pero así como que, Dios mío, déjeme auxilio, ¿verdad? Como dice la frase. Qué tremendo. Gracias, amiga Carlita, por compartir. Estamos en la misma pena. Bueno, esperemos que el jueves, que ya es una última clase, yo le diga, por fin. Eso sí, mañana, nuevamente. Ya le dejé el mensaje a auditoría. Y auditoría ni me contestó. O sea, él ya salió de su problema. Como que dice, mire, ya tiene. Solo falta entregarle. Le valí. Así de sencillo. Ninguna persona. Fíjense que cuando yo trabajaba en TACA, cuando yo iba en vuelo, aunque fuera de vacaciones, que no, nada que ver con TACA, a mí me exigían viajar formal. Yo no podía ir en chancletada o en jeans o en, no, yo era empleada de la empresa aún así. Yo presentaba mi carnet en el counter ahí en la parte baja del aeropuerto y me obligaban. Y aparte, si usted iba de viaje de negocios por la empresa, santo poder. Los caballeros iban de traje y las mujeres de vestido largo como que era candy. O sea, horrible. Entonces, gracias por escucharme. Ya no me siento tan mal. Bien. Ok. Entonces, ya ve. Eso es un seguimiento. O sea, como que soy Amazon. Entendemos tu pena. Y como la hemos regado, ¿verdad? Vamos a hacer esto y te vamos a mandar una tarjeta de 50 dólares de Amazon. O sea, eso es Amazon. ¿Cómo cree que iba a pretender este Simán ser Amazon? Yo estuve, perdón, verdad, el comercial, en el Focus Group cuando Simán estaba abatido que quería hacer su tienda virtual porque el COVID le había cerrado los 40 mil almacenes. Todos los empleados no iban. Pérdida. No tenían una tienda virtual. Y cuando sacaron la carambada, discúlpeme, pero daba la lástima. Yo, usuaria de Amazon, que estoy acostumbrada a los mil fotos, videos, darle vuelta a 360 grados, hacerle zoom. Tengo 40 mil reviews, tengo estrellitas, tengo un puñado de filtros. Si soy cliente internacional, me lo mandan hasta mi casa. O sea, ¿cómo va a convertir eso con esta basura de servicio? Perdón, ¿verdad? Pero se lo merecen. ¿Cómo va a competir? Yo he mandado de regreso artículos de aquí de El Salvador hasta allá. No ha habido ningún problema. He recibido mi reembolso. En tres días, señores. No veinte, como aquí lo ponen. ¿Qué les cuesta? Pues, o sea, no sé si no vale cinco la carambada. Vale, 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 pues. O sea, un teléfono para por lo menos años, ¿no? Bueno. Ya que me desahogué, ¿verdad? Vamos a seguir. Deleitar. Yo no estoy deleitada, obviamente, ¿verdad? Estoy exaltada y estoy que los ahorco. Pero bueno, para que entiendan qué influyente es, ¿verdad? Usted se casa, ¿verdad? Y de repente, puchica. De repente, aquel caballero que es el cielo de las estrellas y hacía de todo por usted. La flor y los chocolates y la... Todo. De repente, nada. Se acabó el amor. Se acabó el love story. La luna de miel. Todo. Murió, ¿verdad? ¿Y quién es este? Dicen a los... Hay parejas que definitivamente así en seis meses y saludó tres meses. O sea, no, no es esto lo que yo esperaba. O lo que por lo menos pensé que iba. No pensé. O sea, jamás me lo imaginé. Los dos, ¿verdad? De ambas partes sucede la misma historia. Entonces, además, dicen los usuarios, tienen muchas más expectativas de las empresas y de la atención que reciben. O sea, sí, mamá. ¿Cómo puede ser? Por eso es mucho más importante interactuar con ellos de manera correcta. O sea, usted como empresa, trate a su cliente con respeto. Deleítelos y ayúdelos a alcanzar el éxito. Yo, que ahorita estuviera, mire, sí, la compré encima encontrándole a toda mi gente, ¿verdad? Mi chero, mi chera. Sí, mira, que no sé qué decir con él. Ahí estoy, ¿verdad? O en el Facebook, ¿verdad? Hay gente que hace eso, que no puede hacer nada sin ponerlo en el Facebook. Bueno, mala maña. Pero si lo logran, seguirán comprando sus productos o servicios. ¿Usted cree que yo voy a volver a comprar un teléfono ahí? Jamás. Generarán un vínculo a largo plazo con ustedes. Recomendarán su empresa a sus amigos y les contarán a todos que son fans de su marca. Tus clientes pueden ser tus principales seguidores o peores detractores. Yo levanto la mano. Todo se reduce a lo bien que los comprendes y los ayudas a tener éxito. ¿Qué tal si el otro se me arruina y me quedo sin el plato y sin las hojas? No, hombre. No puede ser. Entonces dice, contenido inteligente. ¿Cuál es el contenido inteligente? El inteligente es uno, no el contenido, ¿verdad? Pero bueno, a nadie le gusta recibir un discurso de venta promocional si ya es cliente. O sea, si ya se la conquistó y todavía que él es que nos... O sea, suena como adulación, ¿verdad? Como que nos está dando pájaros. Que a usted ya no le cree. Entonces, que tú eres la única. La única que le hace caso, tal vez. Entonces, la característica, contenido inteligente garantiza que los clientes fieles a su marca no vean llamadas a la acción ni contenidos dirigidos a los visitantes primerizos. Además, puede usar llamadas a la acción inteligente para mostrar a los distintos visitantes ofertas que cambian según el buyer persona y la etapa del ciclo de vida. ¿El ciclo de vida cuál es? Desde el ciclo de vida suyo. Si usted ya es cliente, ya está ahí más que casado, más que de todo, ¿verdad? Por todas las leyes posibles y adidas. Usted tiene que tener promociones para esa gente para que, hey, te tengo otra, ¿verdad? Mira, vos que sos de mis consentidos. Te traje lo que querías. Pero hay gente que no nos conoce. Hay gente que debemos que tomarla en cuenta. O sea, si es la primera vez que se soma donde nosotros, bueno, hay que hacerles el mingo-mingo también, ¿verdad? Son diferentes valles personas. Conversaciones. Hagan un seguimiento de esos negocios potenciales. Preguntas, comentarios, solicitudes. Mire, no es mentira. Párese, si usted trabaja con estos negocios así que tienen tienda física, párese a la par de la gente como un... Hay una estrategia que se llama el consumidor incógnito. Usted llega como que es otro, ¿verdad? Que va a comprar. Mentira. Usted es empleado de la empresa. No sé si han visto ese programa en Uncovered, se llama en inglés, que son los CEO de las empresas. Se van a meter a los hoteles. Bueno, había uno de cadenas hoteleras, lo que son, por lo que es este dueño del Comfort Inn, de Choice Hotels. Se fue a meter como empleado. ¡Uy, chica! El que mejor lo trató fue el de la limpieza. Y se dio cuenta, ¿verdad? La triste realidad de toda la gente empleada, ¿verdad? Los horarios que cumplían, los que los obligaban a hacer. Bueno, y al final salían invitándolos a la empresa, a la oficina de él, ¿verdad? Y le llamaban aquí. Y se quedaban fulanito. No, yo no soy fulanito. Soy fulano de tal, sí. Y yo de tal, 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 tal. Y me he dado cuenta que pasó esto, eso, eso. Entonces, Flash le daba un incentivo así que mega terrible. A uno le dio como, le pagó la carrera a su, al de la limpieza le pagó la carrera de sus hijos en la universidad. Porque el pobrecito hacía triple turno para tener dinero para ahorrar, para llevarlos. Y así, o sea, terrible. Y entonces, usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a mantener conversaciones más productivas, ¿no? De que lo compró y a saber, ¿ve? O que le dé una encuesta tan, así como que te gusta, sí o no. Bien, bien amena la encuesta, ¿ve? Nada de motivación, ¿verdad? Nada de que usted le pregunte. Porque esas encuestas, es un tiempo extra. Nadie nos regala cinco minutos, pues así porque sí. O sea, hay gente que de eso vive, de hacer encuestas y ganan dinero con eso. No lo voy a decir que hay millonarios, pero hay gente que hace eso, llena encuestas. Bueno, démosle el videíto. En este video aprenderás acerca de la metodología Inbound Marketing. La cual consiste en atraer, convertir, cerrar y deleitar. El Inbound Marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil, relevante y agregando valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador. Con el Inbound Marketing, los clientes potenciales encuentran a su empresa a través de distintos canales como blogs, motores de búsquedas y redes sociales. La metodología Inbound Marketing consiste de cinco etapas. Atraer, convertir, cerrar y deleitar. Atraer a prospectos a nuestra página web por medio de un blog, palabras claves, SEO, email y medios sociales. Convertir las visitas a nuestra página web en leads por medio de formularios, llamadas a la acción y landing pages. Cerrar nuestras leads y convertirlos en clientes por medio de email, workflows e incorporación de un CRM para poder administrar nuestras leads. Deleitar a nuestros clientes por medio de eventos, contenido inteligente y dar un servicio de calidad mundial con el objetivo de obtener promotores e evangelizadores de nuestros productos o servicios. Ahora veamos en detalle cada una de las etapas de Inbound Marketing. Comencemos por atraer. La idea no es que todos los usuarios visiten su sitio web, sino que nos centremos en atraer a quienes tienen más probabilidades de convertirse en oportunidades de venta y finalmente en clientes satisfechos. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, para llamar la atención de los clientes adecuados, debe ofrecerles contenido relevante en el momento adecuado, es decir, cuando están buscando ese contenido. El Inbound Marketing comienza con contenido. Un blog es la mejor manera de atraer visitantes nuevos a su sitio web. Para que los clientes potenciales adecuados puedan encontrarle, debe crear contenido educativo que se dirija específicamente a ellos y responda a sus preguntas. Es importante contar con una estrategia de contenido. Sus clientes inician su proceso de compra online a través de una búsqueda con el fin de obtener respuestas a sus preguntas. Es por eso que debe asegurarse de que su marca aparezca entre sus opciones en el lugar y el momento exacto en que lleven a cabo la búsqueda. Para ello, puede mejorar su presencia con herramientas que le ayuden a definir e implementar una estrategia de contenido. Por último, es de suma importancia invertir en publicidad pagada. Por ejemplo, anuncios de Google y anuncios de Facebook. Una vez que hayas logrado atraer visitantes a tu sitio web, el próximo paso es convertirlos en oportunidades de venta. Para hacerlo, debes iniciar una conversación de la manera que mejor se adapte a ellos, por ejemplo, a través de mensajes, formularios o reuniones. Cuando ya esté en contacto con sus visitantes, debe responder todas sus preguntas y ofrecerles contenido que sea relevante y valioso para cada uno de sus buyer's personas y continuar esa comunicación. Para que los visitantes se conviertan en oportunidades de venta, deben completar un formulario y enviar sus datos. Optimice sus formularios para hacer que este paso del proceso de conversión sea lo más fácil posible. Para obtener nuevos negocios, debe ponerse en contacto con las oportunidades de venta, ya sea por teléfono o a través de una reunión virtual. Ofrezca a los prospectos una manera simple y eficaz de programar reuniones. De esta manera, su calendario estará siempre completo y podrá dedicar más tiempo a aumentar la productividad. Preséntese, interactúe y obtenga un nuevo cliente. Converse con los visitantes del sitio. Póngase en contacto con las personas adecuadas en el momento ideal y haga que las conversaciones por chat sean una parte natural de su proceso de ventas. Cierre más negocios con esta herramienta de chat en directo, diseñada específicamente para los equipos de ventas. La herramienta mensajes ayuda a los representantes de venta a ponerse en contacto con las personas adecuadas en el momento en que éstas muestren mayor interés. Ahora, veamos el proceso de conversión. Todo inicia en atraer a clientes potenciales a tu página web y que se interesan en algún producto, ya sea pagado o gratuito. En este caso, podemos ver que hay un libro electrónico, el cual estamos ofreciendo en nuestra página. El mensaje leer ahora es la llamada a la acción. Deseamos que el prospecto dé clic para poder ir a nuestra landing page y poder capturar sus datos. El libro es gratuito, pero tiene que proporcionar sus datos para poder descargarlo. Después de que el prospecto proporcione sus datos, por lo general lo enviamos a una página en la cual agradecemos por el interés y descargar el libro. Para poder gestionar todas las leads entrantes por medio de los diferentes métodos utilizados, SEO, email marketing y social media, es importante contar con un CRM, el cual puede hacer la labor de dar seguimiento a los prospectos de una forma eficaz. Cada oportunidad de venta debería nutrirse en función de sus intereses y etapa del ciclo de vida. Hay distintas acciones que indican sus preferencias e intereses, como las páginas que visitan o el contenido y los documentos informativos que consumen. El proceso de nutrición debe adaptar los mensajes para que sigan siendo relevantes para esa oportunidad y ayuda a que el cierre de nuevos clientes sea mucho más rápido. Uno de nuestros objetivos más importantes tiene que ser servir a nuestros clientes y cumplir todas las promesas que nuestro producto o servicio ofrece, para poder deleitarlos y obtener promotores e evangelizadores de nuestros productos o servicios. El método Inbound se basa en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. Además, los usuarios ahora tienen muchas más expectativas de las empresas y de la atención que reciben. Por eso, es mucho más importante interactuar con ellos de una manera correcta, deleitarlos y ayudarlos a alcanzar el éxito. Si lo logra, seguirá comprando sus productos o servicios. Generarán un vínculo a largo plazo con usted. Recomendarán su empresa, a sus amigos y les contarán a todos que son fans de su marca. Ya termino el videíto, vamos a darle aquí, continuar, next, siguiente. 3.2, 2, objetivo. Al finalizar la traducción, los participantes aprenderán acerca de Google Analytics. O las analíticas de Google, herramienta de la medición de retorno de inversión. El ROI, ¿verdad? Return of Inversion. Entonces, venimos. Métodos de medición de retorno de inversión. Google Analytics. Esta es la herramienta, ¿verdad? Es pagar a chiquis. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí vamos a medir todos los clientes. Mire, este gráfico nos demuestra, por ejemplo, lo que sé yo, cuántos quedaron en la etapa 1, cuántos en la etapa 2, cuántos finalizaron comprando, quién entró, por qué herramienta, todas las métricas famosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Google Analytics? Es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se llevan a cabo en el sitio web. Informes en tiempo real. Mida la actividad a medida que sucede. O sea, usted tiene una campaña, por ejemplo, tiene un fin de semana, ¿verdad? De venta loca. O una Navidad, ¿verdad? En venta de medianoche. Un Black Friday. O un Cyber Monday. Porque esos son horas. Nada más, ¿verdad? 24 horas en las que usted tiene que estar chequeando y el movimiento en web es más rápido. Lo que vende físicamente, de repente va a haber púchica que compran de 2 en 2, así se llevan las de. Piense que las entregas de Luis Miguel se permitía que la gente comprara de 8 en 8. Púchica, o sea, 8 en 8. Tremendo, ¿verdad? Y ahí están todos los que venden después de reventa. Ahí están comprando, comprando, comprando. Qué mala onda, ¿verdad? Pero bueno, así es el negocio. Informes en tiempo real. Mida la actividad, amiga, ¿qué sucede? Vea cuántas personas están en su sitio en ese momento de donde proceden y qué ven. O sea, le va a decir, tantos están en la página homepage, en la de inicio, ¿verdad? Tantos están en la página esta, tantos están en este proceso, en el proceso de compara, a dónde están, en qué momento están, ¿verdad? Usted está hecha la película por detrás. Podrá saber en tiempo real si el contenido nuevo de su sitio tiene aceptación o si la promoción del día atrae tráfico a su sitio. Además, puede ver los efectos inmediatos de los tweets y de las publicaciones en blogs. O sea, si yo saqué un post en Facebook a tal hora, ¿verdad? Pregunta. Estimada, me retiro de clase. ¿Qué voy a conducir? ¿Y de camino a casa no tengo internet? Ok. Entonces, ¿verdad? Analítica de contenidos. Mire, página principal, estándar, informes personalizados. Eso es todo lo que le da reporte, ¿verdad? ¿Para quién sirven estos reportes y este montón de cosas? Pues, mire, usted va a tener, tiene que saberlo, ¿verdad? Si usted está ahí, este, enfrente del negocio, ¿verdad? Tiene que saber todo lo que impacta para ver cómo hace, cómo está el asunto. Ya de por sí, las redes le dan un informe, pero ¿y el sitio web? ¿A dónde usted consigue todas estas análisis y estas métricas? Lo puede conseguir por medio de ello, ¿verdad? Contrata este servicio y lo logra. Mire, duración de la visita, dice la primera columna. De 0 a 10 segundos, tuvimos 311.026 visitas, que fueron las páginas vistas, mire. Y porcentaje del total. Fue más alto el porcentaje, ¿verdad? De las visitas que de las páginas vistas. De ahí, de 11 a 30 segundos. O sea, ¿cuánto tiempo pasan? Imagínense, son segundos. Ahí no dicen ni 2, 3 minutos, para nada. De 11 a 30 segundos, mire, fueron menos, mucho menos. O sea, que la mayoría, si usted observa, anda entre 0 a 10 segundos. ¿Qué vieron en esos 10 segundos? Entonces, es lo que usted tiene que asegurarse. Que logren ver la promoción que usted quiere que la gente compre. Y que es prácticamente lo que usted quiere en ese momento promocionar y vender. Y así sucesivamente, ¿verdad? Le va haciendo cerrar. Encuentra el valor oculto y el contenido principal de su sitio con los informes de contenido en Google Analytics. Descubrirá con qué frecuencia visitan las personas cada una de las páginas de su sitio. Durante cuánto tiempo y con qué frecuencia realizan conversiones. Conversiones es que, miren, tarjetazo. Tarjetazo. Todos los informes se encuentran en la sección de contenido. Mire, informes estándar, ¿verdad? Ya le dice exactamente. En Google, mire, le da un apartado de redes sociales. En Google+, fueron 2,200. Eso es uno de siete páginas del informe, ¿verdad? 2,200. De Facebook, si usted ve en el cuadro, ese es el 34% de todo su universo de personas, ¿verdad? De varias personas, de targets. Facebook, ¿cuántos le dieron me gusta? 2,003. Casi convirtiendo, ¿verdad? En Facebook y Google+, usted establece que está la mayoría de su audiencia o de sus clientes. ¿De ahí quién fue? ¿De ahí quién sigue? El delicious, que es un marcador. Es lo que usted pone. O sea, ¿por qué palabra lo encontraron? Por delicious. Por esa palabra lo encontraron. Por ahí, me imagino que el pollo doradito, delicioso y crujiente son los que más lo encuentran. O de repente, tal vez alguien dice pollito. O alguien va a decir telepizza. O alguien va a decir, quiero ver el pollito, telepizza. Yo no sé si van a decir tartaleta. O van a decir de repente, quiero ver qué otra torta campero. No creo, esa no la venden mucho. Era hoy combito. El combito campero. Bueno, entonces, leerlo después dice, leído, 1,234. ¿Y quién lo compartió en Google+, lo compartieron 1,034? Esas son las métricas que le está diciendo de actividades. O sea, no es que se las va poniendo una por una, sino que le ponen lo que estuvo más ejecutado por los usuarios. Entonces, ahí es donde usted va a ir poniendo su atención. Los informes sociales le ayudan a medir el impacto de las redes sociales en los objetivos de su empresa y en las conversiones relacionadas. ¿A quién le interesa esto, entonces? Al emprendedor, si él es su propio jefe, ¿verdad? O al jefe, si usted trabaja para una empresa o para alguien más. Esto es lo que le va a pedir a usted el señor ahí o la señora. ¿Verdad? Que mira cuántos nos compraron. ¿Cuántos ingresaron? ¿Cuántos le dieron clic a la promoción? ¿Cuántos likes? Yo no sé por qué está esa fijación de que todo el mundo quiere saber cuántos likes tiene. Como que si eso fuera el medidor, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Ah, es que si tiene 40.000 likes. Ah, qué chivo, ¿verdad? Pero si a la hora de la venta no refleja, ahí viene el problema. Ahí viene el reclamo del jefe, ¿verdad? Que, bueno, pero tenemos 40.000 likes y no hemos perdido. A saber, quizás le gusta la promoción o el contenido o la información, pero no es que están comprando. Ese es un problema. Usted puede otra vez bajar para el cura, ¿verdad? Le gusta la información, pero le van a comprar a otro, ¿verdad? Bueno, entonces, y las conversiones relacionadas, ¿verdad? Asimismo, los datos sociales y web integrados aportan una visión integral de su contenido y comunidad. Usted forma su comunidad de usuarios, su cherada, ¿verdad? Su grupito de confianza. Entonces, vamos a ver un término que no sé si se lo conocen, pero se llaman los famosos emburos. O los funels, funels en inglés, con doble N, funels. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Mire, de 1.531 que había, ahí está la página donde dieron clic, mire, y está programado con ASP en la shopping cart. O en la bolsa de, ¿cómo se llama? La bolsa de compra, ¿verdad? Ajá, shopping cart. Ajá, entonces, mire, a esta de arriba le dieron 1.019 clics, sumado con todas las demás páginas. ¿De dónde llegaron, verdad? Porque no solo llegaron por una, 1.551. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay varias páginas? Porque usted puede llegar al artículo por 1.000 páginas. Usted puede llegar, si quiere un chorro, ¿por cuántas páginas puede llegar? Por fontanería, por gatículo nuevo, por el loma buscado, por i, mil menús, ¿verdad? De la forma en la que usted se le inventa que un chorro puede estar clasificado. ¿Qué tal si no se llama chorro? Tal vez llegó por un Google SEO, que el chorro, sí, tenemos, tenemos, a pesar que ellos le llamen grifo. Pero como la gente común le llama chorro, vamos a poner como palabra chorro, porque aquí se conoce como tal. Ok, eso es pensar en todo, mire. En todo lo que el posible consumidor o el buyer persona va a utilizar para buscar mi producto. Ok, ¿qué pasó? Mire, tramitaron pedidos, ¿cuántos? 1.531. Pero de esos, ¿cuántos compraron? Compraron solamente 645. Pasó a pedido realizado. Ajá. Vamos a poner el ejemplo ahí de los señores estos que me cayeron. ¿Qué tal si estaba la Arangarduña de 10.000 personas? Digamos, más o menos, unos 5.000. Vaya, con esa, con esa, que de un solo dieron el pisto, ¿verdad? 1.645. ¿Qué tal si fuimos 100? Estaba preparado el departamento de ventas para eso. No, señores. Mercadeo, como yo le contaba al principio, ¿verdad? La de mercadeo, de tal, casi iba el viernes a las 5, al evento, ¿verdad? O a la fiesta, a la vida social que ellos casi siempre tienen, ¿verdad? Eventos, demostraciones, presentaciones, los medios y todo eso, ¿verdad? El fancy life, el socialité. Y hay que ver el de diseño, el de informática, el vendedor y el del servicio al cliente, cómo se truena la promoción todo el fin de semana. El lunes me voy a dar cuenta, ¿verdad? Pero yo ya soy la estrella porque ya lancé todo. Ya quedó chivísimo. Uy, chica, yo, todo el mundo vio el arte y todo y de repente, en menos de 5 horas se acabaron los teléfonos. ¿Por qué no estaba preparado Simán para la, o sea, bien dicen, ¿verdad? De que los sueños, sueños son, pero cuando se convierten en realidad, es cosa seria, ¿verdad? Entonces no estaban preparados para esa demanda, no estaban preparados para esa venta loca. Qué bueno que vendieron, qué malo que no tenían. Ajá, entonces, regada, regada. Entonces, 645, 42.13%, o sea, menos del 50% que pasó a pedido realizado. Casi la mitad, ¿verdad? De los que anduvieron ahí viendo. Puede ser que de esa mitad tenía toda la intención, pero no le alcanzó la tarjeta. La tarjeta le dijo, no podés, o mira esto, o mira lo otro, o no le aceptaba cuotas, ¿verdad? Porque también estaba la tarjeta de la vivienda, con la de la vivienda, creo que era. Habían varias, ¿verdad? El cocatlán y el agrícola, creo que estaban ahí por cuotas, ¿verdad? Por sustos. Como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Mire, 886 dijeron no. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijeron no? Se salieron, aquí dicen exit, o se fueron a otra parte. Mire, este se fue a niños. Estaba comprando y de repente saber que se acordó, quizás dijo, pú, chica. Bueno, yo como mamá digo, chica, yo comprando mi iPhone y el bicho sin ropa. El bicho sin zapatos. No, no puede ser, ¿verdad? Las mamás siempre, primero el niño, y después yo, aunque ande con el teléfono de Juan Charrasqueado, pero el niño anda bien nítido, anda la última. Entonces, ni modo, pero yo, yo no soy la familia de esa señora, pero sé lo que ha pensado por estas herramientas. Sé lo que pasó, a dónde llegó. No, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que poner más elementos de refuerzo en esas páginas en las cuales ese cliente no se me vaya. Que aunque piense que es mala onda y que es una mala madre y que el bicho andase descalzo, no importa, que se compre el iPhone así de despiedado de su cerebro reptiliano. Lo siento. Así somos todos. Pasamos comiendo frijoles, pero ahí está el teléfono, ¿verdad? No lo nieguen. Descubra cuántos clientes atrae, cuánto vende y cómo se implican con su sitio, con las funciones de análisis de Google Analytics. O sea, este me ayuda a pensar, ¿verdad? Es como un trabajador, como un esclavo robótico que me hace todo. Mira, estos son horas de Excel, horas de Excel. Pero mire, él bien lindo. Me da todo. Obvio, yo le tengo que dar la data, ¿verdad? Yo le tengo que dar la data en ese Excel que yo le voy a proporcionar y él me va a hacer todas las, los cruces, ¿verdad? O sea, si usted quiere buscar un trabajo, especialícese en esto. Analítica, ¿verdad? Porque eso es lo que todos quieren saber, ¿verdad? El jefe quiere saber por qué vendimos tanto, ¿verdad? O sea, yo quiero repetir la fórmula para volver a vender igual. Que todo nos vaya súper bien con la venta loca de teléfonos, ¿verdad? Que terrible. Que terrible, quedamos mal en servicio cliente, pero no importa porque vendimos. Chivo, ¿verdad? Vale. Entonces vamos a ver otro videíto, un explicativo que creo que va a ser el último. Pero ya se me está muriendo una clase. Start playing. En este video aprenderás acerca de Google Analytics y cómo esta herramienta te servirá para medir tus esfuerzos en marketing digital. Durante todo este proceso, es importante medir tus esfuerzos en las redes sociales, SEO y email marketing. Para lograr este objetivo, existen muchas aplicaciones que te pueden dar estos datos. La que recomiendo utilizar es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversaciones que se llevan a cabo en el sitio web. Bueno, entonces, verdad, voy yo, verdad, las conversaciones que se llevan al sitio web, todo lo que usted, conversación no quiere decir que va a chatear con un representante de eventos. No solamente esas conversaciones se graban o quedan ahí registradas en informática. Todito lo que está pasando ahorita en la clase, todito, todito queda ahí, verdad. Si sacan en la computadora, ¿y qué hiciste? A internet, ¿verdad? Solo el Google saca ahí todo lo que yo estaba haciendo y diciendo y todo. Entonces, ¿qué pasa? También son las conversaciones que yo tengo con mi computadora o con el teléfono o con la tablet o con donde yo me conecto. Esas conversaciones son todo lo que ocurren entre usted y la pantalla. Nadie más. Ahí pasó ese diálogo de esa mamá, ¿verdad? De decir, puchita, qué mala madre soy. Estoy comprando un teléfono y el bicho no tiene. Ya va a cumplir años. Ajá, pero tal vez y empieza a ver de dónde saca, ¿verdad? A ver a quién le dice o cómo lo va a pagar, que le van a pagar no sé dónde. Pues sí, ajá, viendo cómo organiza su vida. Todas esas conversaciones son entre usted y esa pantallita. Únicamente. No está el vendedor ahí, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ser lo suficientemente persuasivo para, no sé si alguna vez vio los pica piedra, ¿verdad? Que estaba el Pedro pica piedra con el angelito y el diablito. El otro, el diablito Pedro, le decía, hacelo, 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 que te valga. Y el angelito Pedrito le decía, no, mira, que no sé qué. Ahí es una lucha con usted y su reptiliano, una lucha interna, ¿verdad? De repente le dice uno, te lo mereces, trabájate duro, dale. Y el otro le dice, no, mira, que chica pensada que tal vez mañana compraste tu mañana, mira, uno de 50 dólares ahí en el super. No, ¿verdad? No. No, y ahí es que usted aparece de repente con el gran iPhone en vez de un teléfono de 50 pesos. Bueno. Y lo mismo le sirve, pues, para redes y para hablar. Obvio, las fotos no son las mismas, ¿verdad? Ni la velocidad, eso sí. Pero también, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Si usted puede el de 50, pues cómprese el de 50. Hablar va a poder, ¿verdad? Que ya no se ocupa para hablar realmente, para textear, sí. Para textear, sí se ocupa. Bueno, objetivo. Llegamos a la 4. Al finalizar esta lección, los participantes, estamos en la campaña Inbound. ¿Cómo yo voy a lograr todo esto que les estoy diciando? Bueno, al finalizar esta lección, los participantes aprenderán cómo crear una campaña digital. He estado viendo todas estas semanas, ¿verdad? Todo lo que conforma, cómo se hace el proceso. Mira, volvemos a lo mismo. A traer, traer, atraer, atraer, ¿verdad? Va a poner eso lo más fabuloso posible para que usted sienta que ya, ya está disfrutando su producto. Usted atrae desconocidos. Usted no los conoce, no sabe ni quiénes son. Usted no tiene pero ni imaginación. ¿Quién va a llegar allí? Cuentan la historia, ¿verdad? Que estaba un vendedor de unos tractores. Usted sabe que los tractores son caros, ¿verdad? Esos cats. Pú, chica, para tener un cat es cosa seria. Entonces llegó el señor, ¿verdad? Con un morralito. Y esos señores humildes, agricultores. Entonces llegó el vendedor y no lo vio. No le vio talle, ¿verdad? Entonces dijo, no, este señor. Se fue. Llegó otro vendedor y dijo, no, voy a, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Bienvenido a nuestras instalaciones. Vamos a decirle, mira este modelo. Y le dijo todo el señor, callado. Le dio una vuelta, mire, siéntese, sienta. Lo mire, usted puede manejar. Va a ver su cultivo. Va a sembrar aquí, va a sembrar maíz. Va a sembrar toda la historia, ¿verdad? Y le dio el pitching, ¿verdad? El famoso pitching. El pitching es que usted como que tira. El pitching es como que tira la caña de pescar, ¿verdad? Y la tira al agua. E ahí se queda esperando. Hasta que agarre el pececito, el gusanito o la carnada que usted cuesta. Entonces, ¿verdad? Vino. Dicen que el señor se le quedó viendo y le dijo, bueno, dice que sí me parece todo lo que me ha explicado. Sí. Dijo, sí, creo que, que sí me gusta lo, lo puedo comprar. ¿Y qué pasó? Solo le dijo, quiero que me ayude. Ajá, le dijo el vendedor. ¿En qué le podemos servir? Don fulanito, ¿verdad? Fíjese que yo aquí traigo, le dijo, pero solo me ayuda a contarle. En ese morralito, señores, llevaba puro billete de dólares. Que a saber cómo diablos había reunido a ese señor, a saber por cuánto tiempo, uno por uno, contando. ¿Y sabe qué? Le alcanzó para comprar. ¿Qué moraleja, a ver? ¿Qué moraleja para ese vendedor que por la apariencia de ese cliente juzgó que no tenía? Y el otro, ¿verdad? Sin tener ese criterio de prejuicio, vendió. Y obvio, le cayó comisión, ¿verdad? Imagínese lo que se ganan de comisión por vender eso. Bastante, ¿verdad? Porque él no discriminó. Entonces, usted atrae desconocidos. Usted no sabe quién va a llegar, por qué va a llegar o cómo. Usted no sabe si va a hacer la venta del día o si le va a comprar solo un lapicero. No importa, usted lo va a atender igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a atender a visitantes. Usted lo va a convertir en un visitante. ¿De dónde vino? ¿Por dónde cayó? ¿Por dónde apareció? A saber, ¿verdad? Usted lo va a investigar con sus magias ahí de sus herramientas de sales, de CRM. Ahí vimos, el que mostraba el video era Salesforce. Yo ya le mandé un link al WhatsApp con Salesforce. ¿Verdad? Fuerza de venta en español, Salesforce. De los más famosos. Entonces, vamos. ¿Cómo vamos a atraer esto desconocido a nuestra página web para luego convertirlos en clientes? Bueno, vamos a comenzar con las redes, ¿verdad? Con los medios sociales. Vamos a entender quiénes son nuestros clientes y en qué redes sociales nos es más fácil llegar a ellos. Ya vimos, ¿verdad? Joven, Instagram. Medio joven, ya llegando adulto. Adulto medio. Facebook. Facebook. Por ahí lo vamos a hallar, ¿verdad? En TikTok, que es siempre joven, ¿verdad? Pero es otro tipo de audiencia. Contenido demandante. ¿Cómo que se llama? El thread, ¿verdad? Ahora, el thread famoso, ¿verdad? Es gente que habla mucho y ahí nos da información valiosísima de todo lo que le gusta, qué hace o por qué. Entonces, es importante tener presencia en los medios más importantes como Facebook, Instagram, el muerto Twitter, ¿verdad? Que hoy es X y LinkedIn, ¿verdad? Solo que en LinkedIn es una red profesional en la cual no vamos a aparecer promocionando, por ejemplo, productos comerciales, ¿verdad? Ahí usted no va a aparecer vendiendo el vestido todo mal planchado que pone en la cama y que le toma foto, ¿verdad? Para su closet. Ahí no lo va a poner. Ahí lo que va a aparecer es cursos, seminarios, promociones de crecimiento, coaching, ofertas laborales, herramientas de tecnología para que usted mejore, computadoras, todo lo que tiene que ver con el mundo profesional. Incluso rentas de carro, ¿verdad? Los profesionales viajan. Puede ser, ¿verdad? Entonces, es importante tener presencia en los medios más importantes. En cada uno de estos medios es gratuito. Tener una página, o sea, acuérdense, gratis y gratuito no es lo mismo. Gratis es que pase lo que pase, es gratis. Gratuito es que ellos deciden cuándo es gratuito. LinkedIn, por ejemplo, tiene 30 días de prueba. De ahí usted tiene que pagar. O sea, 38 pesos vale esa cosa. Es efectiva, eso sí le voy a decir. Muy efectiva. Bueno, entonces, es gratuito tener una página de nuestra empresa, pero eso es, si no nos genera ningún tipo de tráfico en nuestra página web, la cual tenemos que adecuar para poder capturar los datos de nuestros clientes potenciales. Ellos han visto el poder de masificación que tienen estas cosas. Entonces, dicen, pues vamos a cobrar, vamos a cobrar definitivamente. Pues, o sea, no vamos a regalar. Simplemente tiene que pagar para disfrutar de esta promoción. Entonces, por esa razón, es necesario invertir en la publicidad pagada con el objetivo de atraer desconocidos a nuestra página web, particularmente a nuestra landing page o página de atresaje. Para poder generar en esta visita el lead, el lead, el lead es que ya el pescadito ya mordió, ya cayó. Ajá, entonces yo ahí voy a ver cómo hago para empezar a enrollar la caña, ¿verdad? La caña de pescar y hacer lo que en el hilito ya se venga completo y que ya caiga, ¿verdad? Ahí es, ese es un lead cuando lo muerde. No es que usted ya lo tiene en la mano, porque muchos de esos ya vimos en Analytics que llegaron, pero al final no compraron, bueno. Se fueron. Ajá, entonces. Entonces, y luego poder cerrar a ese cliente, ¿vale? Siguiente. Campaña digital en Facebook. Mire, esta es la estructura de la campaña digital en Facebook. Esa es la estructura de una campaña publicitaria, ¿verdad? Entonces, todos los anuncios en Facebook se componen de tres partes. Una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio. Eso es lo que usted necesita. Todas estas partes constituyen lo que se llama la estructura de la campaña. Mire, campaña, arriba de ahí tiene un conjunto de anuncios y de ahí tiene lo que es el anuncio. ¿Cuál es la diferencia entre el AdSet y el AdSet, no? Usted tiene diferentes momentos de esa campaña. No es que solo una ya estuvo. Lanzamiento. Preventa. Puede tener lanzamiento, preventa, que a veces son los mismos. Venta, post-venta. Póngase a pensar en eso. ¿Qué tal si le fue bien y usted todavía tiene stock? Ahí, ah. Bueno, porque tú lo pediste, ¿verdad? Ahí aparece el porque tú lo pediste. Las donas se extienden hasta el 15 de octubre. ¿Qué tal eso? Venta loca. Mira, las donas que no sé qué. Ahí va, ¿verdad? Entonces, en el AdSet usted tiene varios. Mire, aquí puede tener infinitos. Infinitos. Así como le dicen el Hot Weekend y siguen vendiendo un martes. Ya no es weekend. Pero van a vender el martes porque tal vez no vendieron todo, ¿verdad? O tal vez tienen un cambio de inventario que le llaman famoso, ¿verdad? Y no se quieren quedar con todas esas piezas porque ya son parte de la colección vieja. Uy, chica, hay cosas que las ponen en 80 pesos y solo porque se quieren deshacer del inventario. Ven, ahí aparecieron los famosos outlets. Simán tiene un outlet. Y hay otros que también tienen un outlet. Si usted va a comprar los mismos muebles de Omnis por Prado, este, Tropigaz y todos esos allá por Plaza Mundo, ahí va a encontrar a los verdaderos carpinteros de esas camas. A los verdaderos creadores de todo esto. Y ahí las consigue más para toda vida. Sin la promoción, sin el localchivo, sin el vendedor. Simplemente negociando con el que las hace. Bueno, una campaña contiene uno o más conjuntos de anuncios. Lo que veíamos. Las campañas le permiten medir fácilmente el rendimiento de sus conjuntos de anuncios y optimizar para un solo objetivo. Campaña, ad set, ad set, ad, ad. Ad significa anuncio. En inglés, ¿verdad? Ya le dije, aprenda inglés. Este programa, esta institución también tiene programa de inglés, si usted gusta, ¿verdad? Campaña, ad set, conjunto de anuncios, ¿verdad? Y el ad, que es el anuncio. Un conjunto de anuncios contiene uno o más anuncios. Los conjuntos de anuncios le permiten controlar cuánto gasta en cada audiencia. ¿Cuánto invertí en la de lanzamiento? ¿Cuánto invertí en la de ya de verdad? Porque el lanzamiento es una cosa. O sea, usted tiene que ir a la casa por la ventana cuando va a lanzar su producto. Lo tiene que saber medio mundo. Así como la Barbie, ¿verdad? Que Dios mío. Usted, carrito de la Barbie, no va a poder comprar en Amazon hasta en cuatro meses o tres, creo que le di. El original, ¿verdad? Porque esa cosa fue hasta en la sopa. Le metían eso de la Barbie. Terrible. Entonces, ajá, y ya cuando estaba la película. Y de ahí, en tantos idiomas, ¿verdad? En tantos. O sea, horrible. Terrible. Programar cuántos de estos públicos ven sus anuncios. ¿Cómo lo va a hacer para medir todo eso? Y medir la respuesta. ¿Lo vio o no lo vio? ¿Le dio clic? ¿No le dio clic? ¿Apareció o no apareció? ¿Se publicó? ¿Cuántos por día? ¿Cuánto me costó, verdad? ¿Por día? ¿Por hora? ¿Por hora? ¿Cuánta gente me le dio clic por hora a Facebook? Ah, tantos te le dieron. Mira, de tal hora a tal hora. De hora a tal hora. Ah, ok. Ajá. Entonces, anuncios en vivo. Dentro de conjuntos de anuncios. La creación de múltiples anuncios en cada conjunto de anuncios permitirá a Facebook optimizar su entrega de función de las variaciones en imágenes, enlaces, videos, textos o ubicación. Usted ahí va a ver que a la imagen quizá, a saber, vea, con mucho me le hicieron clic, ¿verdad? El video sí. O tal vez un texto, ¿verdad? Un texto urgente. ¿Cómo puedo hacer yo que un texto compita con lo que se llama con un video? Que cualquiera diría, ay, no, el video es mejor, pero no necesariamente, señores. Cuando anda, dice, se va a ir el agua todo el fin de semana por tres días en todo San Salvador, que cree que impacto, cree que tiene ese texto. No importa que le pongan un chorro ahí que se acaba y que ya no hay. Usted entiende con un texto y empieza a agarrar el montón de agua, ¿verdad? Porque no va a ver y empieza a comprar cristal. ¿Qué pasa cuando le dicen ley seca? Porque van a ver y van a ver elecciones y están tapados todos esos licores con unas bolsas negras. Empieza aquella gente, ¿verdad? A llegar a traer six pack cajas y todavía dicen, hay que estar, la provisión, dicen, como que nunca fueran a volver a tomar. Pero, este, agarra provisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vieron un anuncio que decía, hay ley seca, acuérdese, ¿verdad? No le voy a vender, no va a ver porque es prohibido. Entonces, un texto, pues, hace mil palabras, ¿verdad? Más que una imagen y más que un video. Además de eso, en ese tipo de contenido no va bien eso. Usted solo manda un texto, aviso importante, ponen en los periódicos. Pues, igual en las, en las campañas de las, de los servicios públicos, ¿verdad? En la misma historia. Bueno, 903, chiquis, vamos a apagar aquí. Stop sharing. Quiero ver mañana que vamos a ver. Mira, no podemos acabar. Falta. Mañana es un video, miren. Ejemplo, nos vamos a ver un ejemplo, miren. Esto ya lo vimos, miren. Por ahí les hicimos un, un, en la primera, segunda clase o tercera, creo que hicimos esto, miren. Mire, esto, usted está bien actualizado porque en la semana de Meta yo le compartí ahí, ¿verdad? Esto que estamos viendo, la misma historia. Vieron en el, en el, en la presentación de Meta en Salvador. O sea, que usted está con tecnología de punta, con todas las herramientas actuales que se utilizan en el mercado para hacer sus campañas. Bueno, stop. Bueno, chiquis, preguntas, comentarios, quejas, alguna decepción de algún cliente, aparte de la decimán. Callados. No hay preguntas. Ni comentarios. No hay preguntas. ¿Qué silencio? ¿Quiero ver el mensajito? Tampoco. Ah, ¿todo está claro? Vale. Carlita, gracias. Salvo el grupo. Yo pensé, o sea, me fueron. Dejaron el celular conectado. Quiero ver. Todo bien por el momento, dice Iris. ¿Qué más? Por ahí Ana María la veo que quiere hablar. Sí, no, yo lo que pasa es que yo en el caso de para la pauta, para usar la herramienta de meta business, a mí se me complica un poquito, yo quisiera saber si se podría como, tal vez no ahorita, pero ampliar un poco sobre el uso, eso del conjunto de anuncios, grupo de anuncios, también para pautar un poquito, si hay alguna recomendación para un mejor funcionamiento de la pauta, cuánto es lo recomendable pautar, por ejemplo, porque a veces yo he hecho pautas, pero siento que no, no me ha funcionado, entonces no sé si es que estoy fallando en algo, o a lo mejor no conozco muy bien herramienta, ¿verdad? Mire, así como en fórmula mágica, es mentira, porque para cada producto es como un tratamiento especial, ¿verdad? Y distinto, ahí solo que conozca a su público, ¿verdad? Y empiece a hacer tu encuestas, empiece a hacer este, que participen para que hablen, y cuando ya hablen, usted se va a dar cuenta en qué está fallando, o qué es lo que les hace falta, o qué es lo que más les gusta. Generalmente vea lo del lado positivo, ¿verdad? Trate las encuestas como, no decir qué es lo que no te parece, ay, ahí todo el mundo va a decir la magnífica. No, usted háblalo en un sentido positivo, para que la gente pues ahí diga, ah, no, esto sí me parece, esto aquí, esto allá, y no darle chance, ¿verdad? Que hable peste de la marca ni nada. No, la otra cosa es que eso de meta y los, y los, y los, y los, como conjuntos de, 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 anuncios para que, para ponerlos, no, ya lo vimos, ya lo vimos, o sea, les mostré cómo poner un anuncio, cómo se paga, cómo escoger el público, las variables demográficas, este, género, edad, hasta las métricas, vimos, se acuerda. Sí, 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 me recuerdo que lo vimos, pero, no sé, tal vez, quizás pensaba que por ahí a lo mejor estaba la, la falla en, porque hay varias formas de pautarlo, ¿verdad? Así como, como usted dice, bien seleccionado, o también hay otra forma de forma rápida, no sé cuál es la forma más adecuada. La forma rápida no se la recomiendo, porque la forma rápida es cuando usted solo le da clic, así como Amazon que le dice, ordenar en un clic, pero ahí usted, ¿qué pasó? No se dio cuenta si lo mandó a la dirección que usted quería, no se dio cuenta si tenían un 20% más de descuento, a veces en la otra pantalla le aparece que tienen un cupón especial y se lo clican, no sabe si de todo lo que pidió le va a llegar en varios paquetes, no solo en uno, no sabe si, este, pues, usted puede dar indicaciones de delivery, en el cual diga, quiero que me lo, se llama signature receipt, que alguien firme, porque se está dando mucho que dejan las cajas afuera y la gente a veces la roba, ¿verdad? Le quitan sus cosas, entonces le dicen, no, hoy le mandan la foto, ¿verdad? Mira, aquí te lo dejamos, ya lo que pasó después a saber, pues, no había nadie en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, este, como que si hay un botón que inmediatamente usted publicó una foto, cuando usted está por medio de MetaSuite, le dice, no me acuerdo cómo es, pero que le dice que es mejorar, boost, boost, en la palabra, boost, B-O-O-S-T, como quien dice que le dé feedback a la campaña, como que dice, ya quiero publicarla, y hay gente que a veces está que la presionan de una manera que si no sacó esto, ¿verdad? Me va a dar duro mi jefe, o necesito que esto salga porque mañana ya está todo y son las 10 de la noche, ¿verdad? Y no, nadie sabe nada. Generalmente no le pasa eso, ¿verdad? Sino que usted tiene que planificar por lo menos con, por lo menos un mes, y aún así ya está tarde, ¿verdad? Porque ahorita ya lo de Navidad ya todo está pensado, todo. Estamos en septiembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Usted viene y le da boost, publicar, así se fue. Usted tiene un error de ortografía, nadie lo vio, ni lo corrigió, esa es otra cosa, porque usted está acostumbrado a que cuando posea de su muro personal, usted puede editar, ¿verdad? La letra, le pone los hashtags, le pone los emoticons y todo un montón de muñequitos ahí saltando, pero ¿qué pasa si se le va a un error de ortografía? O se da problema el precio. Se equivocó, ¿verdad? Calía 19.99 y el dedito la traicionó y puso 9.99. Y la gente como loca, comprando. Y de repente, no, no vale eso. ¿Qué pasó? Me engañó el comercio y fue un error de dedo. Igual pasa con los correos, ¿verdad? Se va con error, se va con error. Ahí están los correos que le mandan después. Fe de rata. Tienen que hacerlo, ¿verdad? Legalmente, porque si no, tienen que cumplir todo lo que hayan publicado. Y eso es un gran problema. Si usted vendió 10.000 unidades y la 10.000 le quitó 10 pesos, ¿cuánto perdió? 100.000 dólares. Y eso lo paga la empresa por un error de dedo. O sea, yo no le recomiendo que le dé boost y ya. No le recomiendo que haga eso. A pesar que usted tenga experiencia con todas las variables que le piden, que el mensajito, que las autorrepuestas. Es tedioso. Por eso es que usted las configura bien bonitas, bien hechitas, con tiempo. Y si le funcionaron, hay una manera en la cual usted dentro de ese planificador, se le llama, ¿verdad? De promociones, el campaign manager, se llama, el manager de campañas. Usted le pone, ah, una estrellita, ¿verdad? Esta me funcionó. Entonces voy a ver si me funciona para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Y ahí va creando su, 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 como su, su magia. Así es el asunto. Pero por eso le digo, ya de un solo, así, que él solito haga todo. También porque esa gente, ah, entre yo le hago todo, como, como el, usted ordena todo el menú, así paga. Así paga. En cambio, si usted, ah, no, este me sale más barato, este kilo, voy a pedir con esto, porque hay una promoción. Usted lo hace de recuerdo a su presupuesto. Pero es, ¿qué pasa? Si yo le pido a Facebook, vos hácemelo todo, con gusto, le va a decir Facebook, encantado. Y cuando vea la gran cuenta, ¿qué va a hacer? Porque ahí todo es pagado. Todo es configurado. Usted le puede decir, no, mira, hoy lo tengo visto, hoy te voy a pagar un dólar por campaña, un dólar por día, chivo. Pero si se lo dejo configurado, que pagué tres, el, el asunto no es magia tampoco, ¿verdad? O sea, no piensa. Usted le dice de un solo, pero cada campaña tiene que configurarlo. Se supone que cada campaña, ahí, responde a un estudio de mercado distinto. No es porque es el mismo cliente, usted lo va a tratar igual. No siempre es el mismo cliente. Si usted se da cuenta, primero es un desconocido, después va un, un que ya lo visitó, de ahí ya es Lid, de ahí ya es un promotor, un evangelista de la promoción. No los trata todo igual. A pesar que sea lo mismo que está ofreciendo el mismo producto, pero va a crear diferentes campañas y todas con sus diferentes variables. Fórmula exacta no es lo mismo. O sea, yo puedo vender quesos petacones y quesos San Julián. Y yo le voy a preguntar a cada uno, ¿cómo trata a sus clientes? Distinto. Saran, Ibershka y Stradivarius y todos esos no tratan igual a sus clientes. Ninguno. A pesar que venden ropa para un mercado juvenil. Delgadita, ven. Delgaditos. No los tratan igual. Ninguno de los cuatro son de la misma, unos de ellos son del mismo grupo, del grupo Inditex de España. Pero no es igual el trato, los mismos clientes, no es la misma apariencia. Nada. Y así le va a llegar el target. Así le llega el target. Usted lo ve y no se compara. El que compra en Sara, no compra en Ibershka. El de Sara es un poquito mayor. El de Ibershka no compra en Stradivarius. El de Stradivarius no compra en Pullen Bear también. No compran en la misma. Sí andan viendo en todas, pero hay una preferida. Es su labor investigar cuál es la preferida. ¿Por qué? Y si compra aquí, compra allá, ¿por qué no me compra a mí? Sí. Ese es el verdadero marketing. O sea, no es solo vender. No significa que porque una campaña vendió en números fue exitosa. No siempre. Hay mucha información que se obtiene. Hay campañas que solo de eso se tratan, de ver qué sacan de información para después ya estar bien enfocados en la que sí va a vender, en la que sí tiene dinero involucrado. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Hay que saber qué es lo que vamos a ofrecer y por qué. Y dejarlo bien claro. No ser así como muy ambiguos, porque es donde vienen los problemas. No sé si le aclaré un poco. O podemos mañana aclarar más. No, sí. Sí, bastante. Vaya. Ok, chivísimo. Bueno, gracias por la pregunta. Hoy sí, chiquis, a dormir. Despedidos. Nos vemos mañana a las 8. Ya viene la lluvia. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.